Este episodio de La Nave Podcast es presentado por Pepsi Seduction Cosmetic Where your safety is a priority Travel Union, tu agencia de viaje Asesorarte antes de viajar es saber a dónde vas CR Lickert Capitán Marco, Capitán Johanna Mi amor, aquí voy lista para... Seduction Cosmetic Bienvenida a La Nave Podcast, bienvenidos todos, hoy con la gran Norky Batista ¡Se pone bueno! Segundo despegue junto a nuestra Johanna Vargas en el primero ¿Quién la invitó? ¿Por qué? La cagó Esto no era solo yo Tenías que aplaudirme porque yo te aplaudí otra vez Vamos otra vez porque yo la aplaudí a ella y ella me tiene que aplaudir ¡No! Orgánico, el amor entre Norky y Johanna Norky, bueno, la temática de La Nave es que vamos a despegar cuatro años, vamos a estar en órbita cuatro años porque el mundo se está acabando, la cagamos Creo que no hemos hecho las cosas de la manera correcta, la cagamos Pero en cuatro años vamos a devolvernos a repoblar Y todas las decisiones que se tomen, la vas a tomar, tú vas a ser la nueva líder ¿Cómo? Sí, mamá ¿La peor? ¡No! Mira que las peores decisiones de mi vida las he tomado por impulsiva ¿No? ¿Tú te imaginas que yo retroceda cuatro años y recuerdo la impulsiva que era? Haríamos desastre, bueno, efectivamente la cagaríamos mucho más Pero no hay ley, ¿qué es la primera ley que tú le pondrías a esas mujeres que perdonan cacho en tu gobierno? Las mataría a cocorrón Ay, a cocorrón Sí, bueno, bueno, ese acoñazo Después de decir mamá huevo me jugo con esa, ¿verdad? Está increíble Bien bello, ahora me traeron la Norky estilizada Las mataría a cocorrón ¿Cuándo me hubiera dicho a cocorrón eso, marnita vida? No entiendo Acaba de descubrir la palabra Acaba de descubrir Cocorrécico para todas estas muchachas mal portadas Y nosotros No, pero no está la Norky que queríamos No, no, una pregunta Cortéme la infidelidad ¿Cómo eres tú, Cortéme la infidelidad? O sea, eres una tipa Agárrate, cuño, de tu madre si me eres infiel O tú eres más, tú sabes, primer mundo Bueno, lo disfrutaste No, bueno, lo que pasa es que yo creo que la infidelidad viene Viene acompañada con el hombre ya desde que nació Yo te voy a echar este cuento Alexis, el otro día El diario de Alexis Ajá, él el otro día Parece siempre Él se puso muy graciosito Y delante, así en el gimnasio Estábamos hablando justamente de las infidelidades Y salgo yo Y sale uno por allá y dice Oye, mira, eso de relacionarse con la misma gente del trabajo Es como raro Y sale el señor Y sale el señor Además cabe destacar que yo antes de que él hablara dije Por eso yo nunca en mis años de carrera me he relacionado con ningún artista en este medio Nunca Y sale aquel y dice Bueno, mi amor, perdóname Yo ese bichito lo metía en cualquier hueco porque Yo no voy a pensar que esta es la que está trabajando conmigo Que esta es la vecina Yo para donde fuera me lo llevo Y yo, así No vale, Alexis ¿Qué pasa? ¡Así! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, pero qué bonito escuchar esto! ¡Qué lindo! Y mira lo que dijo Después dijo Antes Antes Claro, porque es que uno del hombre es el único que delante de la mujer Habla su modo operandi Y después te das cuenta de que esta mujer talada Y dice No, eso era antes Pero uno primero la caga Norky Por ejemplo Estás ahí, tú eres líder Orbita Estamos cuatro años en el planeta Arriba, en el planeta Obviamente tú tienes que seguir viviendo, disfrutando Buscar placer No hay hombres ¿Ok? No hay No hay Pero tienes la oportunidad aquí en la nave De crear un androide De crear Con quién vas a pasar estos cuatro años Ajá Tú lo vas a poder crear Y lo vamos a crear Poco a poco Ok, ok O sea, lo vamos a Déjame que haga un paréntesis Esto está bueno porque el marido acaba de entrar Justo en esta pregunta Entonces esto se va a poner bueno Entonces, acuérdate Ay, no puede ser nada de tu marido No puede ser Yo me imagino a un negro bien negro Pero bello El único que le había dicho ¿Cómo lo iba a armar? Y ya Mira Hablando de sonorki La arregla son Ya, el negro ahí Pati, el tamaño Sí, el tamaño sigue El tamaño, el tamaño Pati, para Norkey es importante El tamaño Me he enterado De que Así sirve Así sirve porque En el clítoris Tú tienes que decir que Alexis tiene el huevo chiquito Porque Te veo justificando el tamaño No, yo después de tanto tiempo Tantas experiencias Yo digo que así Y mi bebra Así puede ser feliz No, así Así Mira Y mira para allá Es verdad porque Las mujeres pueden ser satisfechas Con un pipí chiquito No tienen que ser demasiado grandes Pero porque estamos hablando De pipí chiquito y grande No, no, no Disculpa Nos fuimos para allá No, no Te fuiste Ah, ok Son cosas que toda Venezuela Quiere saber Vamos a armarlo Vamos a armarlo Vamos a armar un Android Vamos a armar un Android De un tipo Con el que tú tendrías Relaciones sexuales Estando en órbita Pero solamente Puedes escoger Personas famosas Ah, no Ok, debe tener Las nalgas de quién Arma el Android ¿Puede ser hombre o mujer? O sea, dependiendo El Android Con quien tú quieras estar Bueno, Jennifer López Ok Ah, o sea Que tú Que tú en la intimidad Tú patinas No, pero me dijeron Que podía ser hombre o mujer Bueno, pero Pero por lo mismo Es que de hombre Nunca me fijo así En las películas Uno normalmente No le ve el punk Y normalmente le hacen Los pochas a la mujer Pero entonces tú le mamarías El culo a Jennifer López Pero ¿Por qué mamar culo? Ah, por eso Pudiera pasar en el Claro, porque es que estamos Hablando de que Ah, porque eso viene después Claro, porque Ah, no Bueno, le pudiera mamar el culo a Jennifer López No, a Jennifer se lo mamá a cualquiera Sí, sí, sí Ay, qué horror No, qué horror El peor es que entrena a alguien Alguien que metele un gato Pa' abrirla Qué horror, qué horror Qué vergüenza esta entrevista Mamá, no Yo me la conozco De verdad No mamá, esto es solo ficción A mí me pagaron para decir esto Pero estoy de acuerdo contigo Porque además Un hombre con el que yo pudiese Compartir con ella, ¿no? Tú crees que Sí, ustedes lo van a compartir Y tú crees que son En el sexo, ¿no? Y perdón que te lo pregunto Pero bueno Somos amigos Sí Tú eres una tipa que inventa Tú inventas O normalazo Tírate tu misionero Me gusta Dime, te amo Piquitos varios No, no A veces me gusta inventar Sí, antes inventaba más Disfraces, cositas Ay, no, Alexi Pero tú cada vez mal en peor Antes no estaba grande Ahora me conformo Ya no invento Pero ya va Aquí hay que aclarar algo Aquí dijeron que no hablábamos de esposos No, en el andro Y en el andro Y solo eso Tienes razón Estamos hablando aquí De lo que pasara allá arriba Sola en el mundo ¿Y por qué antes inventabas? Ya no tanto Bueno, porque antes estaba más joven Ya estoy mayorcita Ya me afuera Ya acuesta Y comprar el disfragio Crear la situación Ya más flojera Yo creo que mi marido me vería Y se moriría de la risa Me lo ha dicho Entonces yo creo que con él No me atrevería a disfrazarme Como disfrazarte, por ejemplo Que enfermera Como de gatúbela Con una cola así Unas orejitas Y de todos seis Y unos guantes Y unas botas hasta aquí ¿Qué estás haciendo? Ridículo Sí, y él me dice Mi amor, tú vas a hablar así Y yo te voy a decir ¿Qué te pasa, mía? ¿Me entiendes? Ese androide debería tener la cara de qué? Una cara sexy Un tipo Famoso Tiene que ser sexy Tiene que ser de cine Con una cara que tú Sí, una cara de este tipo Una cara Pero famoso En el cine, música En general Para que lo que tú lo vas representando Lo vamos armando aquí en la nave Ay, ¿cómo se llama? Nicky Jam Pero solamente aquí para acá ¿Te gusta Nicky Jam? Es como malandrito sexy Le gusta el malandro Es como el de aventura ¿Cómo se llama? Romeo ¿Pero tú tienes que ir a Romeo dándote esa peli Que te gusta? Ay, bueno, si a veces pienso en eso y no Sí Sí, no Mira Bueno, pues se tiene que ser macho ¿Me entiendes? Entonces, no Mira Pero se va a ver bastante raro tu macho Con el trasero de Jennifer López Bastante raro Bueno, no Aunque la verdad Este Romeo tiene su pompisito O yo estoy viendo raro Sí, él tiene su ¿No? Romeo es un tipo que tiene Romeo es un tipo que si analizamos Tiene un buen trasero ¿Qué analizé? ¿Tú has analizado eso? Sí, yo sí ¿Sí? ¿Tú le has visto el trasero? Me parece que es un tipo Bueno, lo que yo pienso de Romeo Es un tipo que tiene Mide seis metros Imponente Lo sacan de la parte de abajo Un estadio Cuarenta mil mujeres gritando Vueltas locas Cualquiera se acostaría con él Y llega Rivi Sencillamente usted Me pone Bueno, pero como nos estamos Pero como nos estamos imaginando Yo me lo puedo imaginar Macho, macho, varón Sí, sí O sea, no tiene que imaginar No tengo que imaginarlo así Ajá, y como de acá a acá Es de acá a acá Que te lo imaginas la cara Y de acá a acá, ¿quién? En los cuadritos Un Android Pero estamos armando El tipo en pantalla No, es que a mí no me gustan Los hombres armados bellísimos Sí, con cuadritos y cosas No me da como ¿No te gusta? No ¿Te gusta un macho Que tenga su lima, su aire? Sí, sí Y los hombres bellos Tampoco me ¿Tú sabes cuántos gordos Están agarrando esperanza contigo ahorita? Bueno, si tú supieras que no Los cuerpos perfectos No son los que más me atraen O sea, no Me parece que están como Muy pendientes De mirarse en el espejo Es que además siempre he creído Que los hombres que tienen musculitos Y abdominales Están teniendo sexo contigo Están como que Y que estén como que Con una Como Y si tienes un esposo enfrente Te están Te están Saben Y se están viendo como Los musculitos Y tú miras como Bueno, para que estás bueno Como que asco Y es como una constante competencia contigo O sea Eso pasa también Yo estoy bueno Y no Tengo que estar más bueno que ella Y es como Qué bueno estoy Qué culpa tengo Es horrible ¿Lo viviste con quién? Lo vivió Bueno, lo vivió Ay, ya ve No sé, no me pasa Ni me pasó Sí, sí Yo siempre he estado tratando De esconder mis pies En la sábana Y la barriga No sé si me traté De esta parte Si yo puedo tirar franela Estamos chévere Y en media No joda Soy súper sexy Mira, no, tiene una pregunta Yo aquí En hipótesis Estamos cuatro años Se empieza a acabar el oxígeno Y tenemos que salir de uno Este ¿A quién vas de la nave? Para que se muera ¿A Johanna o a mí? ¿Y por qué Johanna? ¡A Johanna! ¡De una manita! No, no, está bien, está bien De una manita Tú tratando la cosa Esa amabilidad Con esa amabilidad Esperándote Que llegue tarde No me importaba Que se trajera su chola Está llegando Mi amiga Tratándolo de amiga Antes de que llegara Esa historia Y que viene por ahí Mi amiga, colega Compañera Ok, no, pero está bien Pero a ti A Johanna Estamos jugando No, no estamos jugando No, porque es real Esto es de verdad No, mentira Estamos jugando, chica ¡Hace la muerta ya! ¿Por qué me lo harías Para la casa? Ok ¿Por qué? ¿Te quieres quedar con Marco? ¿Te gustó Marco? No, pero es hombre Las mujeres son muy, muy problemáticas Cuando dices que es hombre ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, que hombre y mujer Siempre se la van a llevar bien Las dos mujeres siempre chocan Y hay un rollo Hay una cosa ¿No? Claro, chica O sea, pero dame las razones Yo digo, bueno Mira Bien, o sea, bien Ok, las mujeres somos muy problemáticas Porque a mí me afecta No, para nada ¿Tú te imaginaste tus cuatro años con Norkia ya? Feliz Tu superamiga Y ya no, ya agarras de maniquet No, Johanna, yo no me imaginé eso No, no Ay, qué mala amiga No, porque además Yo me imagino Yo me imagino Si tengo otro hijo Tenerlo varón No me imagino una hembrita Ojo, adoro a mis sobrinas Las amo Pero yo no me imagino Tener una hija hembra Pero yo Viviría pegándome Por los pelos Yo quisiera tener otro hijo Sería abuela, ¿no? Pero no importa Una abuela es joven Pero si estás pensando en tener otro hijo Ay, yo quisiera ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué te impide? O sea, aquí está frenado No, aquí los que están sorprendidos son ustedes A mí nadie me sabe Ah, pero ya va Yo no sabía Es que no estoy como muy pendiente de las redes Pero sí Yo quisiera tener otro hijo, sí Bueno, Alexis quiere otro hijo Yo también Sebastián quiere un hermanito Y niño, niño, niño Quiero varoncito Sí Alexis tiene una hija hembra Sebastián quiere un hermanito Pues feliz de la vida que sea varón Y no lo están planificando Tú sabes que no se planifica Sí, sí, sí Ahorita estás en un proyecto, ¿no? Estoy en Telemundo Entonces ahorita no es Ahorita no es Una idea que yo te quería preguntar, Norque Porque yo creo que Siempre como que lo conversamos Pero nunca llegamos a fondo Porque cada vez que hablamos Estamos en una nota de jodera No estamos como en una nota intensa Realmente Norque, coño ¿Cómo hace para manejar el tema de las críticas? Bueno, antes Antes me picaba un poquito Ya no mucho Eso no me picó igual Pero ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? ¿Entendiste que era parte del negocio? Sí, sí, sí ¿Esto es parte de esto? ¿No tengo que meterle tanto fuego a esto? Mira Entendí y me di cuenta Que mientras más hablaba o repicaba Era como Más alargado El efecto positivo para la otra persona, ¿no? Que ni siquiera era Para mí que era la que se estaba defendiendo Entonces dije Ay, ¿sabes qué? Ya, como dice Alexis Que un día me dijo ¿Para qué le haces caso? No le prestes atención La gente tiene memoria corta Hoy te están hablando Y mañana se les va a olvidar Y empecé a dejarlo pasar Y efectivamente sí Tuvo razón Lo veo y lo digo Le duela a quien le duela Yo estuve en Venezuela en estos días Y dije que Caracas estaba Ojo, Marco Pero es que además Fíjense ustedes Yo siempre digo Aprovecho que estoy aquí con ustedes Que a todo el mundo le encanta verlos Aclara tú, ¿verdad? Siempre me encanta tener un programa De decir eso Ante nuestras cámaras Aclara tú, ¿verdad? En nuestras cámaras Hay millones de personas viéndolo Ok Y estoy en esta nave Hablando sola, pistolada Donde yo sola con yo Me estoy escuchando No, y te estás entrevistando Estoy que te oí el traje Yo dejé hablar hace media hora No, cuenta, cuenta Mira, yo empecé aquí así O sea, yo empecé Yo me estoy acuñando aquí Yo estoy agarrando comodidad Y yo pensé Y que ¿por qué se está abriendo la nave? Pues estamos No, vale Que estabas echando el cuento Estaba bueno Lo único Lo único que coño Va a decir Entonces nosotros la vamos a interrumpir Por eso es que esta mierda No la ve nadie Y te entraste tú Y no la sigue viendo nadie No, gracias a Dios Entré Porque si no No, sí Ven, ven Ven, ven Ven, ven A Norky A Norky le invitamos Sin decirle que tú estabas aquí Porque si no empieza Ay, marico La semana que viene Ay, no, no, no Estoy con orgasmo Con la obra Oye, Norky No ha sacado la obra Estoy en ensayo Es que no tengo tiempo Déjame pensarlo Mira, ajá Que tú comentaste Que viste Caracas Un poco mejor No, hablando Hablando de lo que uno ve y dice Yo dije Caracas Y en el texto Lo digo además Me pareció que estaba Un poco como arregladita Bonitica Acomodadita Parapeteadita Pero nadie escuchó Parapeteadita Respondiéndote un poco De lo que me decías De que he ido aprendiendo Es que tienes que hacer Lo que te dé la gana Para sentirte feliz Que te resbale Y creo que es como Yo siempre he dicho Que uno tiene que hacer Lo que le dé la gana Decir lo que sientes Lo que sientes Sin hacerle daño Al otro Además Tú haz lo que te dé la gana Pero que no le afecte Al otro Y mientras tú estés haciendo Lo que te dé la gana Sin hacerle daño a nadie Marico Yo creo que uno es libre De hacer lo que uno quiere Sí Porque además Es muy febio Además yo siempre he estado En contra de eso Tú jamás me has visto Me vas a ver a mí A Norky Batista Que sea la noticia viral De Johanna Vargas Y yo salga Queriendo buscar protagonismo Claro Montano Tengo una ola Oye bueno A mí me parece Con respecto a lo que está saliendo Bueno que ella de verdad El pelo blanco Está muy blanco Y ella está como un poco pálida Y esos videos Que hace pinchorreteándose La ojo Horrible Le está dando Se ve que Norky Tenía alguito por dentro Se ve que Soltaste algo Soltaste algo Que tenías por dentro Los amo Por mi madre santa Los amo Pero que amo Me estás gritando Se hace volar Sí Este problema Está quebró a ella Yo no aguanto Me lanzó a la nave Me está quitando mi contenido Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Con los ojos A veces sufro Te digo Ay se va a llorar Se le va a irritar Las pestañas Ya encontramos El único view De esos videos En Norte Los amo todos Yo Yo los amo Yo los amo ¿Y por qué entonces Me sacaste de la nave? La que no lo supera ¿Sabes? Porque Porque las mujeres Somos muy problemáticas Y las mujeres No podemos estar Mucho tiempo juntas Bueno mira Tú sabes ¿Qué fue eso? Se me fue la señal Aquí tengo señal Aquí sí tengo No Porque les quería decir Que bueno Esta nave Vamos a hablar De quienes nos ayudan A este despegue Nos ayuda Nuestro amigo De Seduction Yoana ayúdame ¿Cómo se dice? Seduction 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 Yo soy la mejor Estética Seduction En Miami Seduction Donde mi amor Usted se puede poner Tuni Puedes meter tus planes De crédito Seduction En Miami Entonces aquí abajo Está toda la información Más abajo Está toda la info Seduction Seduction Vamos a cambiar Esta vaina Porque Sí Se pueden buscar Patrocinantes Como que el rincón Del llanero Vainas que uno puede decir También este despegue Va a nombre de Pepsi Porque toda la vida Lo he dicho Nada más rico Que una fucking Pepsi fría Creo que no le gana A nadie No le gana Ni la otra Que no puedo decir Pero ustedes saben Que no le gana La puta Pepsi fría Y también vamos Con Cerro Liquor Si estás buscando Un acordito Una vaina en el Doral Cerro Liquor Está ubicado En todo el Doral Esto es un mejor Liquor Store De Miami Y casi se me olvida Travel Union Las personas que Nos consiguen los pasajes Para cualquier lugar Que nosotros viajamos En el mundo Ay consiguemelos a mí Mire Aceptan el Gran Inter Que bueno Aceptan tu mundo Inter Ay No lo puedes decir Póngase contacto con Ángel Porque te Ah bueno Norki coronó pasajes Contra Bellino Bueno señores Lo mejor de esto Es que no solamente Te consiguen los pasajes Sino que te consiguen La estadía Ay esos son Me juro Seguro de viaje Te consiguen Te ayudan Con el seguro Mi vida Con la prueba Del coronavirus Anote ahí Anote ahí Ustedes saben Que Norki Travel Union Norki seguimos Eso es lo que yo quiero Miramos Mira mira Imagínate que estamos En el espacio Vamos a encontrarnos A tres No tres personas No porque estamos en el espacio Tres marcianas Ok Pero los conocemos Uno es Eduardo Orozco Ok El otro es José Ramón ¿Él es José Ramón qué? Barreto Simón Bolívar Barreto Ajá Ajá ¿Si lo ubicas? El que después salió Con la novia Que sacó un video sexy Erótico No sé qué Ese Ajá No bueno Esa no es la referencia Pero José Ramón Barreto Seguimos Seguimos Pero porque te acuerdas De algo de José Ramón O sea el video Eso que te lleva Me quedé con la gana De ver el video No lo vi Que estaba buscando Para chismear el video A ver que Pero nunca lo llegué a ver O sea que Me llama la atención Si esos videos Siempre me llaman la atención Porque me los disfruto Dicen que José Ramón No tiene grande Ay no lo vi Mira pero en fin Seguimos Seguimos Yo no voy a abrir Comentarios de mi hermano aquí Cero Me digo pena sobre eso Opina usted El tercer marciano Es el conde de Guacharo Si los tienes a los tres Ok Con cual de los tres Tuvieses el hijo Que quieres tener Con el conde de Guacharo O no Porque con el conde Porque no Porque estás racista Con Ramón Yo quiero mucho a Ramón Lo conozco Es que es muy chiquito Y si tiene gran Muy chévere Puede ser bien Él puede ser interesante Me quedé pensando En eso que dijiste Tú lo viste No por eso me han dicho Que no han dicho Bueno en fin Él puede ser Porque te quiero hacer una pregunta Ajá Si nosotros Todo lo que conocemos Se va a acabar Todas las personas que amamos Ya no van a estar Todas En la temática de la nave Y si En este caso hipotético De que esto sucediera Te dieran la oportunidad Te dieran la oportunidad De llamar a alguien Que ame Con todo el corazón Hacerle una última Llamada Valgar No me hagas eso ¿A quién llamarías Y qué le dirías? Hijo te amo Con todas mis fuerzas Con locura y desesperación Fuiste el mejor regalo De mi vida Ay cállate Sapegato No chuchu Pero uno no puede hacer Las temáticas Tintas por norte Ay no Me dio como sentimiento Ay sí Ay sí ¿A ti quién te va a dar a quién? Sí yo me imagino ¿Cómo fue esa transición Esa transición tuya De estar O sea La número uno De la TV En Venezuela Llegar acá Y Y ahora ser nadie Y ser lo que eres ahora Nadie Porque sonó a eso O sea Ser nadie Sí, sí Y ser nadie ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente Venir en chola A una entrevista tan importante? ¿Qué te pasa? Que ni sean dior Mi amor Cuidadito Con los pelos De tu perro Pegado en mi chola Cristian Dior Pero gracias a Perolito 2.498 Cristian Dior Mamita Tior Tú también Tú también la aplicas No te vengas No te vengas ¿Cómo fue esa transición? En serio ¿Cómo tú la dices? Yo siento que te Te aplicaste como que muy bien Con el tema de las redes sociales Obviamente yo lo viví también O sea Yo viví también Ese proceso De estar en televisión Pero no estamos hablando de ti Pero lo estoy explicando O sea No porque siento que ya quieres Yo me voy Entonces yo me voy Quieres explicar tu No, no, no No, no, no Es que quieres explicar Tú a que a nadie le interesa Tu proceso Porque en televisión No te conocían Entonces quieres como que Ahí sí te conocían Yo te voy a decir ¿De qué programa estaba Giovanna? En ají picante En ají dulce En la televisión ¿Cómo era? En el cual El de Ají pica Un animalito que pica Un animalito que pica El guau guau El guau guau Se me olvidó El avispero Bueno, verdad ¿Cómo le guste Esa transición Esa transición De tantos años De carrera Giovanna No, no, no No, en serio ¿Cómo te Esa transición a las redes? Porque yo vi Muchos actores Que se negaron A trascender a las redes No sé si es que sentían Que las redes eran culpables De una transición De un formato De entretenimiento a otro Marco Me encanta que me preguntes eso Porque la gente No tiene memoria corta Me encanta Me preguntes eso Es 40 minutos No sé exacto Voy a tratar de ser breve Ay, me conoces ¿Sabes qué es lo peor Lo más triste de todo? Que la pregunta Le hice yo Y dije Marco O sea Agradecí Es verdad Es verdad Es como una estúpida No ¿Ale, si tú siempre es así? Ay, mi amor Mira, voy a tratar De ser breve Giovanna, fíjate Y Marquito También El tema De la transición Yo recuerdo Que cuando comenzaron Las redes sociales Sobre todo el Instagram Todo el mundo Se empeñaba En publicar La foto más bonita Y yo Trataba siempre De publicar A mis clientes ¿No? Entonces yo trataba De cobrar publicidad Para Publicarlo en mis redes sociales Y de esa manera También generar ingresos Es decir Yo fui la pionera En Venezuela De cobrar Por hacer publicidad En las redes Me atacaron Me cayeron encima Me dijeron que yo era una pesetera Que yo vivía de eso No sé cuánto De hecho Yo fui la primera Que creó su hashtag Con mi nombre Hashtag Norkis Batista Yo tengo casi 100 mil Seguidores con ese hashtag Y Y comencé A trabajar en eso Luego Empezaron todo este tema Del algoritmo Donde perdía seguidores Subían seguidores Y yo dije Bueno ahora vamos a meterle esto Y tú que fuiste uno De los que nos De los que comenzó Haciendo historias Actuadas En redes sociales Despertaste ese animalito En mucha gente En En Hacer Eso que sabíamos hacer También en redes Unos lo saben hacer Otros no Yo sí Yo sí creo que hay mucha gente Que le falta mucha escuela Y yo he tratado De ser Yo 100% Por eso te digo No es nada Que yo he planificado Ha sido muy orgánico La gente me ha visto En mi casa En pijama Pintándome el pelo Cepillándome los dientes No me pongo a hacer pipí Y lo otro Porque para qué No hay necesidad Pero Pero has estado A punto seguro No, no, no No, no Hay límites Te agarró a Lexi No, no Te agarró a Lexi Con la pantaleta para abajo Bueno, muchas veces Lo va a mostrar algo Que nunca había No, no, no No Hay cosas que la gente Piensa que yo sería capaz De hacer Y ni idea No tienen ni idea Que no Ah, bueno Porque nosotros Teníamos tu calendario Nosotros Yo que soy representante De la cámara De pajeros venezolanos Te puedo decir Como representante De la cámara Que bueno Teníamos tu Hablando de eso Marco Mira, nosotros Hacíamos calendarios Bueno Tú llegaste a esos calendarios En algún momento Y Puso se vendió Claro que se vendió Y uno Claro Que tú no lo hayas hecho Eso es otra cosa Y no es problema mío Que no lo hubiese vendido Pero ni uno Tú no hubiese vendido Ni uno de chiquitico Esos que daban de recuerdo Aunque tú te hubieses visto sexy En un calendario Señores, comente Claro, aquí Un calendario De estos aquí De cara Mira, comenten Si ustedes compraron El calendario Porque Ella vendió un calendario Wow 60.000 ejemplares Vendí en aquel momento ¿Cuántos vendiste tú? No se acuerda Se compró un carro Pero imagínate tú Yo vendí 60.000 ejemplares Yo recuerdo que yo Bueno, no parábamos De vender calendarios Hice mucho dinero En esa época Haciendo de todo Comerciales de televisión Casi que todos Los comerciales de televisión Los hacía yo Y me siento orgullosa Poder decirlo ¿Cuál fue más famoso? ¿Cuál fue más el...? Bueno, yo hice Minelli Hice Didi Jean Y se caché Y se ufó Salían bailando siempre Con los de Didi Jean Yo, bueno Fui pionera En la chica polar Fui la primera La chica polar La que tumbó A la chica regional ¿Qué? Ah, tú tumbaste a la chica regional Mi amor Pero tú eras Era el cuerpo de Johanna Era el cuerpo de Johanna Para eso Johanna Te tiene aquí Para humillarte Todo el mundo decía Que eras tú ¿Eras tú? Sí, sí ¿Eras tú? Yo ahora te tumbé Yo te tumbé ¿Por qué creen Que le tapaba la cara? Mi amor Te tumbé Párate Para que veas Párate Mírate A mí no puede ser Almacena ese momento En sus cabezas La sociedad de pajero Recuerden ese momento siempre Norki Y yo siento Que hueón O sea Todos te admiramos Eso no está Nosotros O sea Los que verdaderamente Te admiramos Y te tenemos cariño Este Estamos por encima De cualquier cosa Cualquier crítica ¿Sí me entiendes? Creo que Claro, claro Pero yo creo que Ahí Hay un país entero Hueón Que está viviendo Una situación difícil Y que a pesar de eso Hoy en día Me encanta ver Hueón Que la gente dijo Bueno Este Esta mierda Del régimen Me tiene comiendo mierda Este La oposición quizás No se ha puesto Para los palitos Yo no me voy a seguir quejando Yo voy a salir adelante Entonces Venezuela está viviendo Estos nuevos Esta nueva gente Que está para adelante No importa como se la pongan Y los que están en Venezuela Y los que estamos fuera De Venezuela Sí, claro Entonces Nada, yo quería que tú Este Puedo que esa gente Te admira tanto Le dijera Antes de terminar este programa Unas palabras Porque yo sé que esa gente Está conectada aquí Unas palabras Para que sigan Porque yo creo que esa gente Si la tiene realmente Más difícil que todos nosotros Al 100 mil Sí, bueno Yo que tengo a toda mi familia ahí Y voy a hablar por eso Y yo estoy segura Que al hablar de mi familia Es hablar Con un país entero Mi familia que está allí Y cuando yo veo a mi papá Que va Dos días A hacer una cola Para ponerle gasolina A su carro Y va a pagar X cantidad de dólares Porque además Cobran en dólares Es una realidad Que hay que decirla No es mentira Para nadie Cobran en bolívares Pero gastan en dólares Una cosa absurda Alguien en estos días Dijo que yo era Sumamente incoherente En algún video que grabé Cuando fui Muy por el contrario Muy coherente Dije la realidad Tal cual como la que viví Y solo que dije Lo que yo vi Y ese es el pecado Hoy en día Decir lo que ves Libremente Porque pareciera Que la campaña mundial Que hay Sobre todo entre Gremios periodísticos Que eso me da Mucha tristeza decirlo Es Hablemos de todo lo malo De todo lo feo De todo lo negativo Del país Y yo creo Que en este momento Es muy irresponsable De mi parte Enfocarme en lo malo En el país Porque vivo Diciéndoselo A mis hermanas A mis papás Y a mis sobrinos También que están pequeños Les digo No miren a los lados Trabajen Que quieren hacer Que les gusta Luchen todos los días Para defender Eso que quieren hacer Levántense todos los días Con ganas de hacer Algo nuevo Y diferente Que voy a hacer Para ser mejor Ok Donde voy a ir A vender esto A comprar aquello Hacer aquí Hacer allá Que puedo estudiar Online En casa del vecino Quien me puede enseñar Algo para aportar Y en Venezuela Hoy en día La gente está apostando A eso A salir adelante Con todo y la crisis Y con toda la mierda Como tú lo dices La gente está dispuesta A salir adelante Y eso es lo importante Lo importante Es que siempre pensemos En que las cosas Van a estar mejor Y que los venezolanos Que están dentro De Venezuela No sé cómo lo hacen Mi admiración profunda Para ustedes Pero cada día Salen adelante Y sobreviven A lo que están viviendo Y a los del régimen Ojalá y les desarmen En ese culo Señores Esto fue Norkis Batista ¡Bravo Norkis! ¡Dios me los bendiga! Nos vemos en otro episodio De La Nave Podcast ¡Besos! 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 ¡Besos!